Vamos a hablar de Roberto Palazuelos, que ayer estuvo aquí en los pasillos de Televisión Azteca y la verdad es que aprovechamos para preguntarle sobre este problema que tuvo con su hotel. ¿Te acuerdas que dos locos lo intentaron incendiar? Efectivamente, y ya saben que Roberto Palazuelos siempre va a fondo y al final de la situación. Nos habla de esto y también de la serie Luis Miguel que está por estrenarse. ¿Volverá a aparecer su nombre? Aquí está Roberto Palazuelos. Roberto Palazuelos a punto de capturar a quienes atentaron en contra de las instalaciones de su hotel en Tulum. Él mismo lo aclara. Se acaba de celebrar una audiencia con el juez de control y en esa audiencia nos entregó la Comisión Nacional Bancaria la identidad de la persona que firmó con la tarjeta de crédito y se confirma que es la misma persona que teníamos ya dentro de la carpeta. Por lo tanto, es la última diligencia y estamos a punto de detenerlos. Son dos, son dos, no nada más es uno. Y ellos piensan que yo no sé quiénes son, pero estoy más cerca de ustedes de lo que se imaginan. También los reveló si su nombre volverá a aparecer en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. No, no creo. En esa época de la vida ya no estaba yo en la vida de ellos. ¿Y cuál es su opinión acerca de que Araceli Arámbula prohibió a los productores de la serie el uso de su nombre y de la historia de amor que tuvo con Luis Miguel? Sí, hablé con la chulia hace poquito, platicamos de eso. Está en todo su derecho y yo pienso que deben de respetar eso. Roberto Palazuelos caminaba alegre entre nuestros foros. ¿Será que el diamante negro podría formar parte de las filas de TV Azteca? En esta vida hay una cosa que yo te voy a decir, nunca digas de esa agua no beberé. Soy Alex B, que venga la alegría. Bueno, la verdad es que Roberto Palazuelos es un hombre cool, como dirían los jóvenes, es muy alivianado y en su momento estuvo enojado por la primera temporada de la serie. La forma en la que a él lo retrataron porque no estaba de acuerdo con, pues como se le puso en su juventud de infancia. Pero lo que dices bien padre, en honor a la amistad, en honor a lo que vivieron de niños, decidió él no ir más allá en una cuestión legal porque además a Roberto le falta boca para defenderse y para hablar de lo que él considera justo y para hablar de la verdad. Entonces él lo hizo muy bien en los medios de comunicación, sus entrevistas eran una locura en aquel entonces y se defendió como debía. Es abogado y sabe lo complicado que sería. Exactamente. Oye, hace unos días platicamos de lo que le sucedió a la bebesita, usted lo sabe, en una operación de busto. El doctor Achar aclara el caso de la cirugía que le realizó a la bebesita. Vamos a verlo. Hace unos días la bebesita acudió al foro de Venga la Alegría a compartir su versión referente a las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió con el doctor José Achar. Al ser un medio de comunicación imparcial, damos derecho de réplica al mismo cirujano, quien tiene otra versión de los hechos. Bebesita compartió que la cirugía se llevó a cabo a las 1.30 de la mañana y salió a las 4.30 de la mañana. A lo mejor empezamos a operar, no sé, a las 10, 10 y media, puede ser, y terminamos alrededor de las 2 y media. Es irrelevante para cualquier aspecto médico. Bebesita aseguró que a esa hora ya no había nadie en su clínica. ¿Le parece a usted, ahora que ha entrado, que esto se puede manejar solo? Pues es imposible. En este caso se grabó la cirugía y se ve todo el equipo que está haciendo. Necesitamos un anestesiólogo, un ayudante, una enfermera, bla, 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 todo un equipo médico quirúrgico para poder ejecutar una cirugía. Bebesita dijo que el doctor decía estar certificado, pero que operaba de la patada. Puedes revisar mi cédula profesional de doctor y de especialista en cirugía plástica reconstructiva y mi certificación por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Y aparte estoy colegiado por el Colegio Mexicano de Cirugía Plástica del Valle de México. Bebesita comentó que el doctor Achar tenía demandas de otras pacientes y que en redes ha visto cientos de mensajes de mujeres quejándose por malas intervenciones. Yo no tengo demandas por otros pacientes. He tenido muchísimas pacientes, más de 5 mil. Cuando hay demandas en contra de un médico se puede consultar en una página que se llama VoLegal. Ahí se puede consultar cuántas demandas tiene el doctor en contra de él y cuántas demandas tiene el doctor en contra de otras personas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay muchas personas que quieren perjudicar por el simple hecho de salir a cuadro. Bebesita también comentó que sí se le pagó al doctor Achar y que fue con un intercambio de publicidad. Magda es con quien hago la negociación de intercambio de servicios. Vamos a recibir la mención, vamos a tener una pleca y quedamos muy satisfechos en ambas partes. No pagó nada. También se comentó que Achar tenía problemas con Daniel Urquiza. Yo creo que por respeto a esta persona que ya falleció, no podemos tocar ese tema. También aseguró que sus boobies nunca tuvieron una consistencia suave o normal. Ella no me buscó para nada. Si me hubiera buscado, hubiera tenido el advice médico correcto, con el expertise correcto, que había que darle una terapéutica. No podía seguir así porque tenía un dolor, tenía una contractura capsular, que es lo que me parece que tenía. No sé, porque ella no vino jamás. El doctor Achar asegura que en la cirugía plástica hay riesgos, pero que siempre procura brindar atención oportuna. No hay calidades, en realidad hay marcas. Todo lo que se puede suministrar tiene que ser certificado por la COFEPRISE. Si no se ha certificado, no se puede ocupar. Señaló que a la bebesita se le practicaron los más altos procedimientos médicos. Todos mis pacientes que desafortunadamente hayan tenido alguna complicación, en términos generales, todos tratamos de ponerle una solución al 100%. Quien le diga que no tiene complicaciones, eso es porque no opera. La cirugía plástica es más que esquilloso todo. Por eso tratamos de apegarnos más a nuestros pacientes, tener la menor cantidad de complicaciones. Pero cuando se presenta una complicación, siempre estamos pegados, sea como sea. Pero si no vienen, no se puede. Con información de Yael Hernández, Alex B. Porque le damos la bienvenida a Ana Choquetti, que está con nosotros en el Coro de Venga la Alegría. Gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, querida Ana. Y además con un proyecto teatral que es un experimento padrísimo, donde ya pudieron regresar en medio de toda esta pandemia a hacer las cuatro estaciones. Así es, fíjate que fuimos los primeros en regresar a hacer teatro presencial. Para mí es importante porque creo que el teatro, la cultura, el arte tienen que formar parte vital en la vida de una sociedad. Entonces, estábamos todos, la verdad, bastante emocionados por regresar. Y este texto, las cuatro estaciones de Edward Cowart, que es de Tijuana, aunque tenga un nombre tan sajón, él es un gran dramaturgo. Y tenía este texto que se desenvuelve en un restaurante. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si están cerrados los teatros, vámonos a un restaurante al aire libre, donde la gente se sienta en confianza de regresar. Y si llega la gente a Ana. Y eso hicimos. Y ayer tuvimos nuestro primer sold out. No. Estamos felices en la terraza Vichicori, que está en el corazón de la Colonia Condesa. La gente va, de verdad, nos patrocina además Slash, que es una empresa sanitizadora. Entonces, el lugar está sanitizado. Todos usamos, como se hizo, es profeso para este momento, el montaje, porque la obra ya estaba escrita hace tiempo. Carlos Corona, que es nuestro director, hizo que hubieran, se integraran todos los elementos de reglas de salud que necesitamos ahorita. Y es una divertidísima comedia que habla del arte, que habla del teatro, que habla de las diferencias, de las posturas con respecto al arte, de estos dos amigos que hace 15 años que no se ven. Y pasa de todo en medio de la charla en el restaurante. ¿Qué te cuesta pa' bocas? Traemos una careta. ¿Y no te cuesta trabajo? ¿No es diferente actuar con una careta? Totalmente. Pero entonces, cuando nos la quitamos, tenemos como una distancia, cuando es interactiva con el público. Por respeto al público también, ¿no? Sí, por supuesto. Además, nosotros nos hacemos análisis cada tres días por diferentes proyectos y por la obra también. Entonces, pero yo creo que es una cuestión de respeto ahorita, ¿no? De respeto cívico, el cuidarnos, porque te cuidas tú y cuidas a los demás. Entonces, la obra es divertidísima, las cuatro estaciones. Estamos con Alberto Lomnitz, que además es un director maravilloso y es un actor extraordinario, que es mi compañero en escena. Rocío Leal, que canta y hacemos monólogos de clásicos y de algunos textos del director. Está Cristian Alvarado y está María José Bernal. Y la verdad es que el público la goza muchísimo. ¿Y cuándo? Qué bueno, porque hay que decirle a la gente que regresa. Nos decías que están en la Condesa. En la terraza Vichicori, Campeche 367, las cuatro estaciones. Miércoles a las siete y media, jueves a las siete y media y domingos a las seis. Pues ahí está. Gracias. Gracias. Gracias.